Bueno, celebran el primer festival anual de ciencias matemáticas e ingeniería en el que participan jóvenes de las escuelas públicas de Chicago. Más de 300 estudiantes de cuatro escuelas de la ciudad presentaron sus experimentos científicos e invenciones robóticas para el público que visita la Plaza Daily. Esto en un esfuerzo para que cada vez más adolescentes se interesen en las llamadas carreras STEM. Los muchachos están entusiasmados y esto es el futuro, lo que tenemos aquí hoy. Los que nos van a resolver los problemas, los que van a llevarnos adelante y queríamos celebrar y que el público vea que ciencia y experimentos y robotics es divertido, se pueden divertir mientras que estudian. Fotografía referente a las ciencias y la idea de que la matemática se encuentra en todo lo que nos rodea. Recomiendan a jovencitos interesados en carreras STEM en hablar con su consejero escolar.